En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a asistir, a colaborar a todo el que sufre, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar delante de la puerta y Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres, y como no podían acercarlo a Él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unas escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior, ¿Qué está diciendo este hombre? Estaba la afemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, Nunca hemos visto nada igual. Al contemplar la sanación de este paralítico, hoy queremos poner el foco de atención en la disponibilidad, en la generosa ayuda que tuvieron estos cuatro hombres que con gran creatividad e ingenio abrieron un boquete en el techo y descolgaron con cuerdas la camilla del enfermo para ubicarlo enfrente de Jesús. Poder ofrecerse en esta labor desinteresadamente, poder estar atentos a las necesidades de otro, es lo que nos representa hoy día la imagen de estos cuatro camilleros. personas generosas, personas que empatizan con el dolor del prójimo y que hacen por ellos, por el otro, lo que un día desearían que otros prójimos hicieran por sí mismos, pero con total ingenuidad y sin buscar recompensa. Pidemosle al Señor en una sociedad tan individualista, donde todos estamos tan apurados y falta mucho espacio a la gratuidad, poder mirar a nuestro alrededor, porque sin duda hay más de algún paralítico que requiere la asistencia, siquiera la presencia de algún camillero, de alguna camillera que bastaría se pusiera a su lado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime en la generosidad apostólica el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!